No se puede dormir CD & Mixes Número 4 DJ Clever Mix Y cada día La luz más esporia pisa Esa música muy está siempre estuve viva De abajo es muy seguro Y así nunca como La uña se me ha roto Y el fe se ha estupidado Y no se puede dormir Porfie, porfie, porfie cada día Porfie, 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 porfie cada día Porfie, porfie cada día DJ Clever Mix Porfie, porfie cada día La luz más esporia pisa Esa música muy está siempre estuve viva De abajo es muy seguro Y así nunca como La uña se me ha roto Y el fe se ha estupidado Inse évidemment Inse Inse No se puede dormir